¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Feo. Mami. ¿Mami? ¿Dónde está Mami Cela? ¿Dónde está? Papá. ¿Dónde está Mami Cela? ¿Mami Landa? ¿Dónde está Mami Landa? ¿Dónde está Mami Landa? Mami. Bye. ¿Se quedó en la casa? ¿Sí? Dile Mami Cela que estamos en Dunkin Donuts. ¿Sí? Dile, estamos en Dunkin Donuts, Mami Landa. Sí. ¿Qué? ¿Dónde está? Mira. Póntelos bien. Póntelos bien. Así, mira. Así. A ver, ok, aquí, ahí ve. Ahí, ahí, ok. Eso, así. Así, así. ¿Todo el chocolate? Ándale. No. ¿No quieres? Sí. No, no. Y... ū... No.